¿Qué es Supply Chain Management? Supply Chain Management más que una disciplina es una filosofía. Es entender por qué se toman las decisiones, qué tipo de decisiones, cómo se enfrentan las decisiones que permanentemente el gestor tiene que tomar cuando está administrando una empresa. Uno de los principales objetivos de este curso es desarrollar en el participante su capacidad de análisis, entender por qué se toman las decisiones, entender por qué se hacen las cosas. Tomar estas decisiones no son sencillas, pero el correcto análisis de la empresa en función a la cadena de abastecimientos le va a permitir al participante entender por qué una decisión es mejor que otra. La cadena de abastecimientos es una disciplina holística, es una disciplina global. Generalmente se tiende a pensar que son los que están involucrados en el área de operaciones, en el área de logística, quienes deberían crecer en conocimientos sobre gestión de cadena de abastecimientos. No, es mucho más. Desde un asesor legal hasta un gerente comercial, todos los funcionarios de una organización deben tener los conocimientos de cadena de abastecimientos para saber cómo, alineados a las megatendencias que son las que marcan el comercio internacional hoy, pueden tomar sus mejores decisiones. Gracias. 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 Gracias.